¡Perfecto! Estamos en martes 2 de agosto y vemos ahí arriba ya remarse la GT22 A705 pasando recién por la escabin del empalme de la pierre, cruza el pan de calle 58 y estamos en cercanías del taller del campeón, de la entrada al taller del campeón ahí lo vemos va a retirar el material y aquí lo está aquí de Gambier es el segundo coche bueno y aquí donde estoy parado se observa la doble vía de Trocha Angosta ahora vamos a los padres que iba hacia la estación Andea que fuera levantada cuando se hizo la avenida de Cinco Brasión y ahí está esta formación, vamos a pasar por atrás espera acá, para aquí vemos yendo a La Plata y aquí había un empalme de este lado también se fue levantado el ingreso a una especie de triángulo el otro ingreso está de la avenida 60 que ingresaba al ramal hacia Echeverry hacia Echeverry y lo que era el servicio de ferrocarril provincial hasta Mirapampa acá vemos una vieja, como se dice, una cruzada interna que también fue levantada y aquí vemos la... voy a tener cuidado por si... regresa la doble vía de Ramal Angostia y aquí al fondo está la espera, no sé por qué está detenido para ingresar a los talleres Gambier aquí estoy pegadito, un viejo ser por lo visto es un dúo en la línea roca piso alto seguro ha cumplido servicios entre Temperley y Bosques bueno, vamos a seguir bueno, está esperando autorización para ingresar a talleres bueno, vamos a terminar el video hay una señorita para darle ingreso a talleres una vieja marmita de cambios le falta la flecha que funciona, ahí se observa el cambio para ingresar a talleres Gambier o seguir hacia la otra vía esto era del ferrocarril provincial un gran ferrocarril que fue... en el año 56 fue pasado a Ferrocarril San Gentil a la Lía General de Gran y bueno, ahí empezó su decadencia y en el año 77 fue levantar servicios pasajeros y únicamente quedó el de cargas que aproximadamente en los primeros años de los 90 fue definitivamente como se dice nunca más nunca más muchas gracias por todo les dejo esto y será hasta la próxima transporte público